Bueno, 47 de las 12. Sol, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. ¿Algún profe o alguna profe para recordar de la carrera de locución? Varios. Bueno, el pelado frega. Daniel López fue profesor mío también en su momento, sí. El profe Eduardo Fuentes. Hay varios, hay varios en el... Todos colegas. Todos colegas. Bueno, el profe ya falleció hace unos años. El profe en realidad era profe de historia. El profe Fuentes, sí. Y los demás colegas. Buen recuerdo, Teresa. Sí, 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 muy bueno. De todos. ¿Se mejoró el pelado frega? Ahí va, ahí va. Te pregunto a May, que es compañera de trabajo, tuvo un accidente. Bueno, que se mejore pronto, Gustavo Frega. Se quebró todas las costillas. Ay, por Dios. Uy, no. Sí, sí, sí. Las motos y los autos son... Bueno, es la foto diaria de todos los días. Son un arma igual. Pero bueno, paciencia, no queda otra. Y sí, con el tema de las costillas es paciencia. Claro. Y fisio. Es paciencia y fisio. Se sueldan solas, ¿no? Sí, pero con paciencia y también, bueno, también depende mucho de la edad y depende mucho también del cuidado que vos tengas, ¿no? Tenés que estar inmóvil, tenés que ponerte un... Tenés que hacer cuidados extras, digamos. A lo habitual. Además de la fisioterapia. Sí, lógico. Bueno, un saludo, que se mejore. Un saludo para el pelado. Claro que sí. Bueno, volvamos a los premios. Bueno, en realidad desembarcamos en los premios, ¿no? Porque, bueno, se dieron a conocer los Latin Grammy 2024. Y la verdad es que llamó la atención. Algunos, bueno, se quejaron. Hay mucho de música argentina, eso hay que reconocer. Aunque, bueno, también quienes lideran la lista es una mujer que... El otro día hablábamos nosotros de la colombiana Carol G. Sí. Que, bueno, está ahí muy nominada con varias tarnas. Bad Bunny y Edgar Barrera, que es, bueno, este compositor y productor también, que es el más nominado. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién es este muchacho? Eso. Bueno, se ha convertido este mexicano en el artista más nominado de esta nueva edición. De hecho, superó a Carol G. y a Bad Bunny en lo que va a ser la entrega número 25 de estos premios. Que, bueno, también, por supuesto, tiene a Peso Pluma, hablando de los mexicanos, ¿no? Sí, sí. Tiene a Peso Pluma, que, bueno, no me gusta tanto, a Patti Cantú, a Majo Aguilar, si hablamos de los mexicanos, ¿no? Sí. Pero si hablamos de los argentinos, que en definitiva es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, perdón, Carol G. hablábamos de ella hace poquito cuando contábamos esta colaboración que había hecho con Andrea Bocelli, ¿no? Con Andrea Bocelli, y además porque había sido la cantante de la Copa América, ¿no? Ah, sí, sí. En representación de su país, ella que, bueno, la bichota, se la conoce como en el mundo musical y en las redes. Esta mujer que, bueno, es criticada, muy criticada por ahí, inclusive por sus propios pares, pero que, bueno, ha sabido ganarse un lugar en el corazón de todos sus fanáticos. Déjenlo ser. Pero, por supuesto, me encanta, tiene mucha personalidad, además canta bien. Pero además, bueno, hay varios argentinos en la lista. Esto del trap que ha venido a revolucionar la música, definitivamente la revoluciona, y por eso se lleva, bueno, absolutamente todas las nominaciones, no sé si todos los premios, pero todas las nominaciones en esta nueva entrega del Latin Grammy, que se va a realizar dentro de muy poquito y que, bueno, la academia ha decidido postular también a varios argentinos. Entonces, está Nati Peluso en la lista, ella encabeza la lista de argentinos con tres nominaciones. El tema Aprender a Amar compite por Mejor Canción de Rap, Hip Hop, mientras que El Día que Perdí Mi Juventud, es otra de las canciones de ella, está nominado a Mejor Canción Alternativa. Ah, mira. Además, hay un video que se llama Grasa, que está nominado a Mejor Video Musical, versión larga también. Y en ella que... ¿Grasa? Sí, da mucho que hablar. Hay gente que, bueno, como todo, ¿no? Sí, sí. La ama y hay gente que defenestra su talento y demás. Pero, bueno, sin duda que, bueno, ha logrado estas nominaciones gracias a su talento. Por otro lado, el rapero Trueno... Sí. ...lo tienen, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, también ha captado la atención con dos nominaciones. Su disco El Último Baile se encuentra nominado a Mejor Álbum de Música Urbana, mientras que la colaboración Tranky Funky compite en la categoría de Mejor Fusión Interpretación Urbana. Ahí está Trueno también. Qué bien Trueno, ¿no? Sí, muy bien. También se ha posicionado muy, pero muy bien de lo más escuchado que tiene la música trap actualmente en Argentina. Y si hablamos de Bizarrap, bueno, él rompe con toda la estructura. Definitivamente es el productor más influyente de la escena urbana argentina, que tiene dos nominaciones. Entonces, está tarnado a Mejor Fusión Interpretación Urbana por Ian Mico y está nominado también por la canción que hizo con Shakira. Ah, ahí está. ¿La canción de la ruptura? Sí, 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 sí. En realidad, la session que hizo con Shakira. Mira, es impresionante. Lo que genera este pibe es, la verdad, para sacarse el sombrero. Bueno, y después está Emilia, ¿sí? La joven cantante que compite siempre con Lali, que compite con Tini. Bueno, brilla con su nominación en Mejor Álbum Vocal Pop gracias a su exitoso trabajo MP3. Quien no está nominada es ni Lali ni Tini. Mira, sí, no es sorprendido eso. ¿No? Y sí está nominada Emilia. Bueno, David Levon también, el legendario músico argentino, está nominado a Mejor Álbum de Rock por su disco Herencia Levon, demostrando, obviamente, a pesar de los años, del tiempo y de todas estas nuevas generaciones musicales, que, bueno, el rock tiene su lugar. ¿Perdón, cómo era la tarnas hoy? Mejor Álbum de Rock. Ah, oiga. Bueno, sí, le ganó a Fito, le ganó a Charly, bueno, lo de Charly es muy nuevito también, recordemos que se premia lo del año anterior, pero inclusive le ganó a Fito, ¿no? Claro, y David Levon que acaba de grabar ese... Y además acaba de participar con Charly también. Ahí está Charly, me parece. Sí, yo grabé con Yadito. Sí, 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 sí. Lo escuchamos. Pero bueno, es solo él está nominado, ¿no? Lo va a tener que esperar, Charly, el año que viene. Sí, sí, vas a tener que esperar el año que viene. Y además, bueno, esta banda que se llama Conociendo Rusia, que también es de las novedades que tiene el rock de nuestro país, aparece en dos categorías. Mejor Álbum de Pop Rock con Jet Love y Mejor Canción de Pop Rock con Cinco Horas Menos. Tema que, bueno, comparte con Natalia Lafourcade Mateo, que es el líder de esta banda, que también le va muy, pero muy bien, y que llamó la atención la nominación de ella. Me gusta Conociendo Rusia. Sí, tiene algunas cosas, bueno, bien distintas, a pesar de ser parecida con otras. Hacen la diferencia, pero en el fondo, bueno, tienen un poco de cada banda argentina. No sé si les pasa cuando los escuchan, pero... Porque me escuchaste a la canción. Claro, da la sensación, es un déjà vu esta canción, me parece que la escuché en otro lado. Y de pronto aparece el pibe cantado y te das cuenta que no, que, digamos, que pueden tener acordes de otras canciones. No sé, tal vez es mi percepción. No, pero a mí me parece, yo no soy tan entendida como vos en la música, Sol, pero yo escuché... Pero me da la sensación a mí, me pasa con muchas canciones, que de pronto me da la sensación que la escuché en otro lado y de pronto, no, son ellos, ¿no? Tienen como dejos de otros temas. De todas maneras... ¿Ah? No, no, que digo igual, coincido, coincido, plagio, dicen los chicos. No, 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 no es plagio. No sé si plagio. Tiene que ver con... No, porque de pronto ellos tienen su estilo, ¿no? Y después... No les gusta a los chicos la terno, me parece. No, no, no les gusta, no les gusta. ¿No les gusta la terno o qué? Igual el pibe tiene mucha onda, le digo, ¿eh? Mucha, mucha. Es, bueno, es muy joven, tiene toda esa frescura que también tiene la música actual, ¿no? Y, bueno, llamó la atención que ellos estuvieran nominados, pero sin duda que va a ser también una buena participación de toda la movida argentina. El 14 de noviembre se van a entregar los premios en Miami. Ah, en Miami, bueno. Es, claro, claro, el centro de la música. La vigésima quinta edición de esta premiación, ¿no? En realidad se premia a la música latina, pero en Miami, que es como... Que vende más. Claro, no, no, somos todos argentinos, pero Dios atiende en Buenos Aires, más o menos. Claro, más o menos así sería, sí, algo así. Vendría a ser lo mismo. El epicentro de los productores. Sí, sí, sí. Y además es de donde, bueno, se maneja toda la cuestión musical, digital, las plataformas, digamos, todo pasa por los grandes centros urbanos. 58 categorías serán las encargadas de marcar estos galardones que van a estar celebrándose allí en Miami el próximo 14 de noviembre. Para agendar la fecha si les gusta mucho la música. Sí, quiero ver cómo les va a los argentinos. Yo creo que tienen posibilidades. Tienen muchas posibilidades, ¿sabes por qué? Porque vienen marcando tendencia. Eso. No es que solamente, digamos, los escuchamos en la Argentina y consumimos la música nosotros aquí nada más, ¿no? Vienen marcando tendencia. De hecho, se igualan mucho. ¿Saben dónde se escucha mucho en México? Se escucha mucho la música argentina de estos artistas. ¿Y quién estuvo hace un tiempo en España también? Yo no sé si fue Tiago, alguno de ellos. Bueno, Tiago no está, por ejemplo. ¿Ella no? No, no está Tiago. Sí está Wos también, que me olvidé de decirlo. Ah, Wos. Sí, sí. Wos y Dillon están también, ambos compitan en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa, ¿no? O el Duque había estado en Barcelona. El Duque, el Duque estuvo en Barcelona. El Duque con Emilia estuvieron. Bueno, ellos son pareja en la vida real y comparten el escenario también. Bueno, Wos está nominado con Descartable y Dillon con Porcesaria, consolidándose como figuras claves también de la música independiente. Lo que pasa es que ellos entran en otro rubro, ya no entran con las productoras y con las grandes firmas de música, ¿no? Ellos entran dentro de la música independiente, pero también están nominados. Recordemos lo de Wos, ¿no? Que les dio mucha visibilidad la selección argentina y los jugadores de nuestra selección. Sí, que se presenta en Córdoba, Wos, dentro de muy poquito. También este mes, creo que era en septiembre, se presentaban, digamos, y había como mucha expectativa también, porque después de esto, de que haya sido tan popularizado por ahí, porque la selección tomó varios de sus temas, aunque ya venía rompiéndola bastante. Sí, 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 sí. Pero bueno, no dejan de ser también esto de la música independiente, que por ahí los cataloga en otro lugar, la música under y demás, que, bueno, no entra como en lo comercial, ¿no? Seguro. Pero bueno, son bien vistos también. Sí. Y Wos además tiene la particularidad, por ahí capaz no te gusta mucho el género musical, pero escuchá las letras, porque la verdad que es muy bueno. Son más profundas que cualquier reggaetón, por ejemplo. No, bueno, no, lejos ni hablar. Es muy buen compositor él, así que, digo, más allá de la música, ahí está esto, esto que ponían en parte de los chicos, van a estar en la Plaza de la Música. En la Plaza de la Música, en Córdoba. El 28. Bueno, y lo de Emilia con, ay, hablábamos recién de... El Duqui. Con Duqui. Bueno, también la rompieron en el Bernabé, estuvieron juntos y fue impresionante, pero bueno, no estuvo nominado. Claro que eso fue este año. A ver, tenemos que, bueno, proyectar y ver si el año que viene están nominados, ¿no? Exacto. Tal vez por esta dupla que hicieron y la rompieron allí en ese estadio en España. ¿No les gustan los chicos conociendo Rusia, veo que no? Bueno, pero no, hay para todos, digamos. A ellos les gusta Fito, para ellos les gusta más el rock clásico argentino. La tienda de Levón le gustó a Nachito, ahí le gustó. Y además porque son más grandes y no entienden la movida de Levón. ¡Opa! Mirá, mirá cómo te mando, ¿eh? Mirá cómo te mando. Diría María Andar, resolvé tus temas legales, este, Nacho. Es bueno, y claro, chicos, son talentosos. O sea, está bueno que estén nominados, está bueno. Está bueno, ojalá que les vaya bien. Gracias, Sol. Igual Levón quedó como desfasado de toda esa movida, que está tarnada, ¿no? Eso te iba a decir, que es como que el único que desentona en los generacionales. Nadie va a discutir los músicos. Imagínate, Levón tiene más de 70, ¿cuántos años tiene? Sí, sí, 70 y pico tendrá Levón. O sea, quedó desfasado en esta nueva generación de músicos premiados o tarnados, a eso me refiero, ¿no? Sí. Igual el talento que tiene no lo discute nadie. Indiscutible, es verdad. Gracias, Sol. Gracias. Bueno, estamos en tiempo.